¡Ah! ¡Ah! ¡Detente, maní! ¡Ríndete! ¿Te podrías lastimar? Irás al último concierto de tu banda favorita. ¡Yo me encargo! ¡Ah! ¡No vale la pena, maní! ¡Si logrará estirarme un poco más! ¡No tienes que hacer! ¿Lo lograste? ¡Ah, sí! No fue nada. Conectémonos y compremos los boletos. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Sí! ¡30 segundos y comienza la venta de boletos! ¡Guau! Son muy ancianos. Casi inventaron el electropop flamenco. ¡No durará mucho más! ¡Este es su último concierto! ¡Seis segundos! ¡Tarjetas de crédito listas! ¡Dos segundos! ¡Ah! ¡No, no hay problema, no hay problema! Solo tenemos que crear una cuenta rápidamente. ¡Bum! Ahora solo debo confirmar la registración. ¡Bum! ¡Las tenemos! En cuanto mi teléfono se actualice... ¡Ah! ¡Sin batería! ¿Picle? ¿Seguro que estás bien? Sí, solo que a veces cuando me angustio olvido respirar. ¡Ah! Siento lo de los boletos, Picle. Parece que la máquina al final nos ganó. ¡Picle! ¡Mani! ¡¿Qué hay de nuevo, chicos?! ¡Hola, rega! ¡Ah! ¡El señor Miar dice que ya no debes probar los panes! ¡Basta, hermanos! ¡No molesten! ¡Soy un cliente! ¡Compro pan para la fiesta previa al concierto de Oats de esta noche! ¡Wow! ¿Te gusta Oats? ¡Claro, hermanos! ¡Ellos me enseñaron a ser un verdadero fenómeno! ¡Oats, Oats, Oats, Oats! ¿Cómo conseguiste boletos? En la página se agotaron a los 10 segundos. ¡Claro, hermanos! ¡No uso internet! ¡Le temo al acoso cibernético! ¡Compré boletos de reventa! ¿Qué? ¡Sí, hermano! ¡Hay unos rufianes vendiendo boletos cerca de mi tienda! ¡Picle, podemos ir al concierto! ¡Gracias, rega! ¡Nos vemos, hermanos! ¡Suerte! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Tranquilo, Picle. Cuando encontremos a los conocidos de rega, podremos ir al concierto. ¡Tontolones! ¿Quieren boletos para Oats? ¿Laser? ¡Ah, sí! ¡Queremos boletos, sí! Parece que oyó lo que hablábamos. Bueno, tienen suerte. Tengo dos boletos con sus nombres en ellos. ¿En serio? ¡Sí! Iba a ir, pero debo quedarme en casa para rasurar a mi gata. Según parece, es alérgica a su propia caspa. ¡Guau, Laser! ¡Qué buena onda! ¡Gracias! ¡Espero que tu gata mejore! ¡Sí, como sea! ¿Qué dices, Picle? ¡Tenemos nuestros propios boletos! ¡Este es el mejor día de mi vida! ¡Aus! 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 Uno de ellos es un recibo. Y el otro un cupón para arroz instantáneo. Escucha, si nos dejas entrar, puedes quedarte con el cupón. Ajá, es tuyo. ¡Ah! ¡Rega! ¿No entraste tampoco? ¡No! Ese señor musculoso dijo que mi boleto era falso. Intenté hacerle un maleficio, pero él me golpeó fuerte en el pico. ¡Hola, torpes! Solo quiero agradecerles mucho por su dinero, Bobo. Sin él, jamás habría podido comprar este boleto verdadero. ¡Bua! ¿Qué? ¿Y qué pasó con tu gata? Nunca rasuraría a mi gata. Ella es perfecta. ¡Laser! ¡No puedes hacer esto! ¡Ni siquiera conozco a esta banda! ¡Solo amo la exclusividad!